Esta tarde estuvimos en el Ayuntamiento Municipal en la activación del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta para hacer frente a las contingencias del eminente paso por la República Dominicana del Huracán Iris y donde sabemos que Villa Altagracia será uno de los pueblos afectados por lo menos, si no con grandes pentarrones, sí con una inmensa cantidad de lluvia Todas las instituciones que estuvieron convocadas ahí tienen experiencia en este tipo de eventos Ahí estaba la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana Estaba la Policía Nacional, Policía Municipal Estaba también el Cuerpo de Bomberos Estaba Salud Pública, estaba Educación instituciones con experiencia en este tipo de actividades Vimos ahí que el Alcalde Municipal de Ferreira habló de las medidas que ya habían empezado a tomar desde ayer ubicando cañadas para la limpieza, ubicando los árboles para podas a lo que pudiera ser un peligro pero de manera increíble nos encontramos con la terrible sorpresa de que pese a la extraordinaria capacidad que tiene el Comité Municipal de Prevención y Mitigación de Respuestas de Villa Altagracia carece de recursos económicos y carece de vehículos increíbles, solamente INAPA va a aportar una camioneta para esa actividad el Ayuntamiento no tiene vehículos, la propia Policía Nacional no tiene vehículos y apenas cuenta con 51 agentes en Villa Altagracia para cubrir toda la geografía de Villa Altagracia ante una situación de ese tipo lo que tenemos es clamar al sector privado de Villa Altagracia a los comerciantes, a los empresarios para que aporten el vehículo si es posible incluso con sus propios conductores para que estos sean que lo manejen y no se encuentren mañana con que se le averió el motor o se accidentaron o cosas de esta naturaleza pero la verdad es que si el sector privado no mete su mano nos vamos a encontrar con la situación de que no hay vehículos para el Comité de Prevención y Mitigación aquí en Villa Altagracia un solo vehículo para que lo sepa la comunidad tampoco hay recursos económicos nosotros sabemos que aquí hay sitios vulnerables como la represa como el 43, como el kilómetro 56 como son algunas comodidades que están a la orilla de los ríos ese tramo que está comprendido entre los dos puentes del Badén antes de llegar al Cobal son comunidades de alto riesgo y habrá momentos, si lo dijo el propio alcalde municipal que posiblemente haya que esa gente llevarlo a refugios para salvar sus vidas en esto fue muy cajante el alcalde cuando dijo que lo iban a combinar a que salieran pero si no querían salir por la buena iban a utilizar la fuerza pública para sacar a esa gente y llevarlo a los refugios aquí viene el problema grave de los refugios el director de operaciones de defensa civil Casilla, muy conocido aquí por todos nosotros le puso la tapa al pomo cuando dijo y una vez nosotros llevemos a esa gente a los refugios ¿con qué vamos a responderle a esa gente su demanda? de alimentación, de agua, de colchonetas de medicamentos, que siempre hay personas enfermas hay envejecientes, hay minuvalidos hay mujeres embarazadas, hay niños ¿con qué se le va a responder? nosotros esperamos porque el propio alcalde dijo en su intervención que el ayuntamiento carecía de recursos económicos entonces nosotros esperamos que mañana que el alcalde está invitado a una reunión en la gobernación plantee esta situación que se tocó en la actividad de hoy y le pida a la gobernación que inyecte esos recursos ahora, no después que venga el problema porque lo que ocurre casi siempre es que la parte más difícil después de la tormenta es cuando esta pasa con todos esos desastres entonces los problemas que eso arrastra y ahí viene la gente los chapulines colorados y ese tipo los políticos a querer hacer cosas cuando queremos que esas cosas una gran parte la hagan ahora para que esos efectos del huracán que lo va a haber no sean tan fuertes que no exijan un sacrificio superior entonces eso es lo que nosotros pedimos como le pedimos a la población estar atento de todos los boletines no dejarse llevar de rumores y saber y saber que este huracán es una amenaza para la República Dominicana y para el municipio de Villa Altagracia para que no estemos ahí fiestando suerte que lo prohibieron bebiendo ron y bailando en cuero en el parque como se pone un grupo de sinvergüenzas pero en esta ocasión eso va a estar terminantemente prohibido es decir el expendio de bebidas alcohólicas en los sitios que venden esas bebidas va a estar cerrado a partir de mañana en la noche no habrá fiesta en la duarte en los parques ni mucho menos francachela como si nosotros nos estuviéramos alegrando del mal que va a sobrevenir necesariamente al paso del huracán Irma que nos golpeará a nosotros el jueves desde horas de la mañana esperamos la mayor cordura la mayor tranquilidad y saber que estamos ante un peligro eminente muchísimas gracias 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 Gracias.